El Hijo y el Espíritu Santo, Señor mío, Jesucristo, En el día de hoy contemplamos los misterios dos cortes. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. En este misterio te queremos dar las gracias, Madre Nuestra del Rocío, porque por tu intercepción hemos recibido la gracia de tu hijo en forma de personal sanitario, de servicio y de trabajadores que nos han surtido para que no nos falte de nada, de primera necesidad durante todo este largo periodo de pandemia. Que todos estos servicios que nos han dado les sean devueltos en forma de dones del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. ¡Gracias! Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Padre Nuestra, porque como hace más de dos mil años, hoy vuelves a visitar a quienes más lo necesitamos, tus hijos. Y tu hijo ha querido que seas tú la elegida Madre Nuestra del Rocío, la que salga bendiciendo las calles de Morón por primera vez desde el inicio de la pandemia. Este año, más que nunca, nuestro camino es el tuyo. Padre Nuestro. 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 ¡Oh, su pario de plata! ¡De reina sale a la calle! ¡De reina sale a la calle! ¡De reina sale a la calle! ¡Entra una bobita guapa! ¡El corazón se me sale! ¡Entra una bobita guapa! ¡El corazón se me sale! ¡Sei ahora el manifesto! ¡No se ve la amapola! ¡No se ve la amapola! ¡Sei ahora la mamera del vestido de la zona! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Ruega por nosotros pecadores! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria, Santa María, Madre de Dios! ¡Ahora y en la hora de nuestra muerte! ¡Amén! ¡Gloria, Padre, anglo-enkull, y en el Espíritu Santo! ¡Norraña, el principio, ahora y siempre, por los siglos, de 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 los siglos. ¡Amén! ¡Sin pecado concebida! ¡Ahora y en la hora de nuestras primeras misericordias! Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios en el Portal de Belén. Gracias, Madre, porque hace que cada día tengamos una nueva oportunidad y que cada año en la Pascua podamos renacer al hombre nuevo. Gracias también por las nuevas vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre! Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ave María purísima Cuarto misterio, la presentación del niño de Dios en el templo. Gracias, Madre, por hacer que esta familia tuya, Rociera, tenga el honor de presentarte a este, tu pueblo de Morón. Y con este misterio te queremos presentar también a nuestros hermanos que durante este tiempo han marchado hasta tus plantas. Gracias por sus vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, Madre Nuestra del Rocío, por habernos guiado hacia el camino de la fe y por ser la estrella que nos guía cuando nos perdemos. Se llena el campo y el agua de la fuente le está cantando y el agua de la fuente le está cantando. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Letanía Nuestra Señora Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Dios, Hijo Redentor del Mundo Dios, Espíritu Santo Trinidad Santa, un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Virginal Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Virgen Fiel Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Emigrantes Consuelo de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina elevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Reina del Rocío Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nunca La súplica que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos siempre De todos los peligros Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Oración Le suplicamos Señor Que derrames tu gracia En nuestras almas Para que por el anuncio del ángel Hemos conocido la encarnación De tu Hijo De tu Hijo Jesucristo Por la pasión y su cruz Seamos llevados a la gloria De la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por las intenciones del Santo Padre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Dios te salve María Llenaré de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén La arena del cielo Tu tierra Y la esperanza y dulzura Venga a nosotros tus ojos Con los amores de luchar Cuéntame a tu pasto silo Cuando termine este cielo Que ha conmigo este camino Que va de Morón al cielo Que va de Morón al cielo Salve el Museo de la mañana Morón que canta Rosa temprana Salve el Rocío Por fin flora Luz de esperanza Tanta paloma Salve Señora Que eres un rayo de sol Que nuestra senda ilumina Que eres azucena blanca Que eres olor a marismas Que eres tú con la arena Por donde en mi pie camina Que eres tierra del cielo Y hasta la fea me guía Tus marques dulceos Salve el Rocío Salve el Rocío Morón que implora Luz de esperanza Santa Paloma Luz de esperanza Solo monumental Salve luz dekehr Salve el Rocío Salve los hemis Salve los hemis Salve los hemis Salve los hemis ¡Viva la Virgen de los Tíos! ¡Viva! ¡Viva esa Blanca Paloma! ¡Viva! 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 ¡Y que viva por siempre la Madre de Dios! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.